¡Suscríbete al canal! Es una situación que no podemos aguantar. Por suerte, Riot está organizando un torneo con las cuatro mejores parejas. Y nos he apuntado en este torneo porque es el momento de que tú y yo, Latin Nation, haga algo grande. Sí, vamos a por ello entonces, vamos a por los títulos. Pero vamos a subir la apuesta. ¿A qué te refieres? Me refiero a que hemos luchado por los títulos Rise y Resist durante cuatro años y siempre se nos han resistido. Y estoy harto. No sé si tú lo estás. Yo estoy harto de esta situación. Estoy harto. Vamos a por ello. Y si no los ganamos esta vez, creo que Latin Nation debería desaparecer y que cada uno tome su camino. Pues entonces, vamos a portarnos mal y vamos a por esos títulos en parejas. De que sí.